Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio, poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español, ¿dónde va? Mi dulcinea, ¿dónde estarás? Tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Tan bien como no con caviar y champaña Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con todo, con nada y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan y opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Ay, mi dulcinea, ¿dónde estarás? Aunque tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer